Asistimos a muy lejos, pero así que esa cosa... ¡Uep! 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 ¡Aparca la moto! ¡Está contenta, motos y tanta cosa! ¡Ven que esquildada! ¡No creu que veniu esquildada! ¡Ana, que pasa, por amor de Déu! ¡Que jove de esperar que... ¿Qué son, aquestes motos? ¿Qué pasa, Ana? ¡Molt bon mestre! ¡Benvingut al programa número 785! ¡Joder! ¿Os parece? ¡Y mira qué entrada tan espectacular que hemos tenido! ¡Así, así! ¡Anau a poner una cerveza! ¡Una cervecita! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Yo vengo con vosotros, que me paipomba! ¡Anau, nau, nau! ¡Anau una cerveza también! ¡Qué puta es una cerveza sin alcohol, trendesa! ¡Ah! ¡Tenos mal! ¡Tenos mal! ¡Es que ve como un poch, ¡esqueudada! ¡No! ¿Quiénes son estos motoristas? ¿Quiénes son estos motoristas? Estos motoristas, estos motoristas, estos motoristas, pertenecen a la Peña Mototurisme Os Galgos. Que después los atingamos aquí. ¡Ah, de Inca! Y después, exactamente, de Inca. Ahí tendremos al presidente y al secretario del club, que estarán con nosotros y les haremos una pequeña... No me gusta que hagáis esto con estos rinqueros, ¿eh? Porque... ¿De qué vais? Yo esperando aquí... ¡Ah! 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 Estos años que llevo trabajando, era la primera vez que entraba así! Ya tocaba. Ya tocaba. Ya tocaba. Bueno, contadme. ¿De la mano de quién nace la idea de crear esta Peña? Eh... Bueno, esto fueron... Fuimos... Éramos un grupo de 20 amigos, algunos de los cuales pertenecibamos a otro club. Eh... No de Inca. Entonces, decidimos que... Pensamos que, siendo los que éramos, ya podíamos formar un club en Inca. Entonces, nació la idea... No había Inca, ¿no? No había Inca. Nació la idea, nos pusimos de acuerdo, y estuvo bien. Así nació. ¿Y qué... ¿Con qué objetivo? Bueno, el objetivo es que nos juntamos una serie de amigos para fomentar la amistad, para fomentar, digamos, salir juntos, estar juntos, compartir momentos juntos. Y así nació la idea. Porque, bueno, ahora la siguiente pregunta que os quería hacer era, ¿cuántas personas estaban afiliadas al club, no? Contéstame, y luego te digo por qué, ¿no? Bueno, ahora tenemos 128 socios. Y socios, ¿eh? Organizamos cada mes una vuelta. Cada mes nos juntamos la directiva y planificamos una vuelta. Lo hacemos con los compañeros. Luego, cada año también hacemos el aniversario. Y también hacemos un sopado fresco, que invitamos a la gente para que venga. Y vamos compartiendo con todos. Vamos, que todo aquello que os interese y que se pueda hacer, pues, tiráis para adelante, ¿no? Con cualquier cosita que... Sí, sí. Bueno, celebráis el quinto aniversario de la Peña Mototurisme de los Galgos. Y hasta ahora, pues, habíais celebrado todos los cumpleaños, ¿no?, de la Peña. Pero tú me contabas, Ramón, que este año ha sido apoteósico. Ha sido un aniversario mucho mejor o mayor, ¿no?, que años anteriores. Tenemos unas imágenes, que son las que se grabaron de este aniversario, que si queréis, pues las vamos comentando. Sí. Y me vais contando, pues, cómo fue este aniversario. ¿Qué ha tenido de especial? Bueno, ha tenido de especial esto, el ser el quinto entre los moteros. Se celebran con más énfasis, digamos, cada cinco aniversario. Entonces, estuvo de especial la cantidad de gente, la preparación, la cena, el ambiente en sí, fue todo especial. Tú me comentabas, Ramón, que en este aniversario han asistido unas 400 personas, más de 400 personas, ¿verdad? 400 personas, sí, sí, sí. Fue muy numeroso y salió muy bien, la verdad, salió muy bien. ¿Y hicisteis una vuelta, hicisteis una vuelta por Inca con las motos? Sí, salimos del cuartel mismo, hicimos una vuelta por dentro de Inca, nos paramos y luego regresamos otra vez al cuartel. Ajá. Bueno, luego, aparte, también sé que ibas a un patio, ¿no? Sí. Y en ese patio hacíais muchas más cosas, ¿no? Sí, sí, hubo... Sí, ahí hubo además el concierto, hubo, digamos, un estrictis, una atracción no tolerada para menones. Bueno, ¿y el estrictis qué era, de chico o de chica? De chica. Bueno, a ver si otro año, ¿eh? Hay algo, hay alguna petición a respecto. Dani Carrillo que estuvo espectacular. Nosotros tenemos imágenes que además, pues, bueno, tú ya sabes quién las ha grabado, ¿no? Porque trabaja con nosotros, es tu hijo. Y tenemos unas imágenes del vídeo de Dani Carrillo. Y luego también tenemos unas imágenes del sopar, que lo veremos justo después del vídeo. Vamos a ver primero a Dani Carrillo. ¡Dengan, vengan, vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Enquil, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! 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 ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Feliz, feliz! 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 ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz!